Noche de paz, una sobrina inspiración. La brisa de diciembre me hace recordar el día que comenzó mi amarga soledad. Cuando me clavaste en una cruz, cuando solo me dejaste tú, dijiste adiós llevándote mi juventud, dejándome sin corazón, sin paz, sin luz. Solo sé que volveré a querer desde el día que tú quieras volver, porque de amar se me secó la piel. Y al darte con mi amor la vida entera, yo ya no soy ni sombra de lo que era. El fuego del amor se me apagó y siempre fue mi compañero fiel. Y sé que si algo dentro de mí queda, tan solo vivirás si tú regresas, porque de amar se me secó la piel. Diciembre fue mi compañero en el dolor, lloró conmigo al ver mi herido corazón. En las fiestas de la Navidad, esta vieja herida duele más, porque de amar se me secó la piel. y al darte con mi amor la vida entera, yo ya no soy ni sombra de lo que era. El fuego del amor se me secó la piel, y siempre fue mi compañero fiel. Y sé que si algo dentro de mí queda, tan solo vivirás si tú regresas, porque de amar se me secó la piel. De tanto amar se me secó la piel. Y al darte con mi amor la vida entera, yo ya no soy ni sombra de lo que era. El fuego del amor se me secó la piel. El fuego del amor se me apagó. Diciembre fue mi compañero fiel, y sé que si algo dentro de mí queda, tan solo vivirás si tú regresas, porque de amar se me secó la piel. Y al darte con mi amor la vida entera, yo ya no soy ni sombra de lo que era. El fuego del amor se me apagó. El fuego del amor se me apagó. El fuego del amor se me apagó. El fuego del amor se me apagó.